La hermosa finca en venta en el Carmen de Viboral. Esta finca tiene un área de terreno de 5.720 metros cuadrados y un área construida de 554 metros cuadrados, los cuales están representados en una casa principal, una casa auxiliar y otra construcción que es un glámbulo. También hay posibilidad de hacer otras construcciones de forma material liviano para ser más glámbulo. Esta finca está ubicada a aproximadamente unos 2 kilómetros del casco urbano del Carmen. Fácil acceso, paisajes hermosos, zona segura y tranquila. Te invito a que la conozcas y que compres un pedacito de cielo aquí en este bello municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!